Hola a todos. Sé que tiene mucho tiempo que no he documentado nada de lo que he pasado aquí dentro. Recuerdo que la última vez que te pude contar algo. Estaba con Andrés y Jacqueline en el nivel 7. Hasta ese momento lo último que pude documentar fue que todo estaba perdido. O al menos eso pensábamos. Sé que te puedes preguntar qué es lo que ha pasado. En dónde estoy ahora mismo. ¿Desde dónde puedo estar documentando esto? Bueno según mi celular es el nivel 21. Pero quiero contarte cómo es que llegué aquí. Antes de continuar mi camino. Estaba en el nivel 7, en una especie de embarcación. Estaba semi inundada. Jacqueline estaba alterada pues momentos atrás pensaba que se ahogaría. Andrés no sabía qué más hacer. Estábamos sin una salida clara. Además David no estaba. Lo habíamos perdido un nivel atrás. Trate de sostener a Jacqueline con un abrazo para que se calmara. Pero casi al instante fuimos sorprendidos por algo. Una entidad de esas que sonríen se nos acercaba rápidamente por el agua. Por el susto los tres caímos dentro de un pequeño pozo formado entre las tuberías. Cada vez sentía que me hundía más. Al poco tiempo perdí la conciencia. Honestamente pensé que moriría cuando vi que me hundía más y no podía salir a la superficie. Pero desperté quien sabe cuánto tiempo después de eso. Estaba en un suelo rocoso, en mis pies el agua se sentía. Me caían gotas en la cara. Fueron las que me despertaron. Estaba dentro de unas cuevas. Había despertado en un complejo de cuevas enormes. Casi no veía nada, salvo la luz natural que venía de algunas brechas en el techo. Me di cuenta que en ese sitio brotaba por todos lados el agua de almendras. Tenía demasiada sed. Así que como pude hice un caso con mis manos. Y comencé a beber tanta agua como pude. Recuerdan lo que les dije. Esa agua era milagrosa. Restauraba algunas heridas y quitaba el dolor y el cansancio. Me ayudó mucho porque tenía una herida en la cabeza, supongo que producto de los golpes que me di al caer de aquel barco. Tras tomar agua miré a mi alrededor. Como dije el sitio estaba casi completamente oscuro. Salvo pequeños rayos de luz. Venían del techo. Pensé que sería la salida. Pero vamos, tenía que ser realista. Era imposible subir hasta ese lugar. Además no era todo. Estaba solo. Había perdido a mis únicos dos acompañantes en el camino. Solo esperaba que estuvieran bien. Ya que les tenía aprecio. Caminé apenas unos metros cuando una luz me iluminó el rostro. Casi cegándome porque no había visto la luz en mucho tiempo. Alguien me tomó por el brazo. Y alguien más dijo. Encontramos a alguien. Vamos a llevarlo al puesto. Me cargaron y en ese momento desmayé. Desperté momentos después en un pequeño catre. Estaba cubierto por una sábana. Mientras alguien me revisaba la vista con una lámpara pequeña. Salté del susto y le pregunté quién era. Era una chica demasiado linda. Eso me inspiró confianza. Tranquilo, me dijo, aquí estarás bien. Estaba en una carpa algo grande. Dentro había siete personas más. De las cuales no recuerdo su nombre. Ella me explicó que era una especie de médico improvisado. Me acercaron algo de comer. Eran cinco chicos y dos chicas más. Pregunté que dónde estaba exactamente. Y me dijeron que era el nivel 8. Ellos conformaban un puesto de avanzada que hacía frente a los hostiles de aquel lugar. No entiendo. Les había contestado. Les comenté si habían encontrado a una chica y a un chico, describiendo a mis ex compañeros. Me dijeron que no, que de hecho era la primera persona que habían visto en días. ¿Días? Pues cuánto llevan aquí. Les pregunté. Llevamos demasiado tiempo. No hemos podido salir. Pero decidimos quedarnos aquí. Es emocionante combatir estas cosas. Dijo el tipo que al parecer era el líder del grupo. Me asombró que tenían cientos de arañas en botes de muestra. Les pregunté qué eran. Me explicaron que eran arañas propias del nivel 8. Me recomendaron no tocar ni acercarme porque eran letales en cuanto a veneno. Además no eran las únicas. Tenían una reina que era fácilmente siete veces más grande. Hice caso y me alejé. Les dije que quería buscar la salida, agradeciendo que me hayan rescatado. Primero uno de ellos me había dicho que era mejor quedarme, que buscar la salida sería peligroso. Pero decidí irme puesto que estaba más enfocado en encontrar a mis compañeros. Creo que si les había tomado demasiado aprecio. Ellos se ofrecieron a ayudarme con encontrar la salida. Yo al principio les dije que no quería arriesgarlos. Pero acepté la ayuda pues me daba mucho miedo que algo saliera mal. Acepté y salimos de aquella carpa. Uno de ellos iba dejando rastros para no perderse. Mientras que los demás tenían todo un complejo de herramientas con las que iban acabando con algunos hostiles que nos encontrábamos. Las polillas, algunas arañas y los que sonríen. Cosas que había visto antes. Creí que eso sería muy difícil. Pero para mi sorpresa y la de ellos. La salida la encontramos demasiado rápido. Pensé que sería más difícil pero resultó que ellos ya sabían cómo salir. De hecho solo estaban ahí para ayudar a las personas a salir. Ellos no querían irse del sitio porque su deber, según sus gustos, era ayudar a los demás. Yo quedé confundido pero al final les agradecí. Llegamos a una extensa carretera. Donde por cierto encontré apenas llegar una bicicleta. Estaba algo oxidada. Pero funcionaba bien. Ellos se despidieron de mí y regresaron a las cuevas. Tomé mi camino y me fui. Mi celular sonó. Había llegado a un nuevo nivel. El nivel 9. Los Suburbios Oscuros. ¿Por qué se llamaba así? Pues creo que no hay mejor descripción que el propio nombre. Eran enormes y complejas hileras de viviendas. Todas con su luz apagada por dentro. Pero con algunas lámparas que iluminaban las aceras. La verdad es que ese camino fue el que más disfruté. Y no porque yo sintiera que era un lugar bonito. En realidad manejar la bici ahí era muy complicado. Ya que el asfaltado en sí estaba severamente dañado. Así que era fácil tropezar en este sitio. No solo eso. La luz era muy poca. Pero era tranquilo puesto que aquí no vi jamás a ningún hostil como esos que vi antes. Di muchas vueltas por el sitio. Esperando encontrar a alguien. Pero no había nadie más que yo al parecer. Después de un tiempo encontré unos letreros. Esos tenían unas flechas apuntando hacia el norte. El camino era extenso. Pero todas las flechas apuntaban hacia allá. Por otro lado estaba un campo abundante de pasto. Con una pequeña zona marcada por quizá algún tractor. Como un camino que seguir en la tierra. Había dos opciones. Sabía que alguna de ellas me llevaría a algún lado. Pero la cosa es cuál me llevaría al peor. Decidí seguir el camino de tierra. Peladeo durante algunos ratos hasta que algo me detiene. Las ruedas de la bicicleta se habían atorado con lo que parecía hojas de trigo. Las mismas impidieron mi andar en bici y mi celular sonó. Estaba ya en el nivel 10. Cuando volteó ya no estaba el camino de tierra en el que venía. Estaba rodeado de una cosecha abundante. Por todas las direcciones había trigo y cebada. A lo lejos pude ver una farola de color amarillo. La fui siguiendo mientras trataba de no enredarme entre tanta cosecha. Como la mayoría de cosas de ahí ya estaban listas. Tomé algunas ramas de trigo y cebada para comer en el camino. Tenía miedo de que algún hostil apareciera. Pero para mi suerte jamás vi nada. Siguiendo esas farolas amarillas. Encontré una casa. Era una especie de granja. No tenía puerta. Así que entré esperando encontrar a alguien. Y sí. Ahí estaba David. Al verme se asombró y corrió para hablar conmigo. Me preguntó cómo había llegado y qué había pasado. Le dije todo lo que pasó desde que lo perdimos en el nivel 6. Él me dijo que en cuanto entramos a aquel nivel no nos encontró. Llegó a una puerta y lo trajo a este nivel directamente. Decidió esperar porque quería saber si los demás llegaríamos. Así, ¿y cuánto llevas esperando? Le pregunté. Tres días. Vaya, así que en tres días pasó todo lo que vivimos desde aquel tétrico nivel 6. Le pregunté si el lugar era seguro y me dijo que sí. Que en aquel lugar no había presencias malinas. Tan sol o algunos gusanos de tierra muy comunes en cualquier sitio. Se parecía mucho al nivel 4. Además había más gente además de nosotros. ¿Has visto a Andrés y a Jacqueline? No, me respondió. Pero conocí a alguien más. Se nos acercó un chico llamado Emmanuel. Se presentó conmigo. Mencionando que llevaba dos días en aquel nivel. Pero tres meses desde que cayó a estos sitios raros. Les dije que quería comer algo. Y esperar solo un día más para saber si Andrés y Jacqueline llegarían. Me dijeron que sí. Porque de hecho ya sabían cómo salir de ese lugar. Tras dormir unas horas. Llegó el día siguiente. Seguíamos solo nosotros tres ahí. Sin presencia de Jacqueline o de Andrés. Esperemos encontrarlos después. Nos levantamos y nos fuimos de la casa. Seguimos un montón de camino de pastizales. Hasta encontrar un camino marcado por huellas humanas. Lo seguimos caminando por quizá tres horas. Afortunadamente llevábamos agua de almendras con nosotros. Así que no fue cansado. Al salir del lugar. Llegamos a una enorme ciudad. El celular sonó. Indicando el nivel 11. Además el wifi encendió. Montones de mensajes me llegaron. Era mi mamá. Mis amigos y algunos conocidos y familiares. Todos preguntaban por mí. A mis dos compañeros les llegó lo mismo. Por fin teníamos conexión en aquel lugar. Mientras caminábamos pude hablar con mi madre. Quien estaba desesperada preguntando dónde estaba y si me encontraba bien. Yo le intenté explicar dónde estaba. Al principio no me creyó nada. Era de esperarse. Ni yo creería estas estupideces. Pero le pedí que confiara en mí. Y que esperara porque no sabía cómo salir ni cuánto tardaría realmente. Tras dejar de lado esos momentos cursis. Al menos estaba tranquilo porque sabían dónde estaba. En aquel sitio logramos encontrar a los fazelings y los sabuesos. Básicamente perros y personas sin rostro. Pero no hostiles. Pues se comportaban como cualquier peatón ordinario. La zona parecía segura. Pues de caminar jamás encontramos nada raro. Era como una ciudad. Pero extraña. Pues como digo. La gente no tenía rostro. Y los perros eran eso. Simples perros. Pronto más tarde pudimos encontrar un puesto de avanzada. Eran personas como nosotros que constituían la seguridad de aquel lugar. Nos explicaron que el sitio era seguro. Ya que todos los hostiles murieron en algún momento dado. Que para poder salir de ahí teníamos que encontrar un complejo de apartamentos. Eso nos llevaría al nivel 13. ¿Y el nivel 12? Preguntó Emanuel. Ese nivel es la Matrix. No existe como tal. Solo podrás acceder a él mediante algunas ventanas. Que no era nada agradable. Que lo evitáramos si era posible. Aquel sujeto sacó una hoja diciendo. Esto fue escrito por alguien que describe cómo era el nivel 12. Esa hoja decía lo siguiente. La luz blanca era cegadora. Me zumbaba la cabeza con solo mirarla. Me encontraba en una habitación perfectamente prístina. Nada rompía el blanco puro hasta que levanté la cabeza. Una mesa y una silla colocadas perfectamente en el centro de la habitación me confundieron. Encima colgaban dos luces. Me recordaban a las que vi una vez en un pub. Me escocían los cortes por los cristales rotos. Estaban a mi alrededor y, sin embargo, no podía verlos. La luz parecía refractarse y empeorar mi dolor de cabeza cuando miraba más allá. El fuerte zumbido de la estática no ayudaba. Una pesada puerta montada en la pared sur de la habitación, cerrada a cal y canto, me recordó una película que había visto una vez sobre un banco. Su superficie reflectante me hizo mirar hacia abajo, hacia mi desgastada figura. Me sentía hecho jirones y asustado. Huir de las cosas hace eso, supongo. Me apoyé en la puerta, agarrando el picaporte, sin esperar que pasara nada, y sentí un suave clic cuando la puerta se abrió. Me asomé con cautela y la puerta se abrió con un gemido. Delante se abría una especie de casa de ceniza. Las paredes y todo lo que había en ella parecían tonos grises. El zumbido estático iba en aumento. La cabeza empezaba a darme vueltas. Alrededor de la habitación había cosas que tenía en mi casa. Escritorios de esta madera gris, sillas que parecían de cuero y cuadros de nada. Sabía que esto no estaba bien, todo estaba muy mal. Cuando respiré hondo y cerré los ojos, me invadieron rápidamente visiones de ojos que irradiaban colores morados y verdes. Abrí los ojos tímidamente al principio y luego los abrí de golpe mientras me tapaba los oídos con las manos. Sé que vi que la casa empezaba a zumbar. Poco a poco, la casa se convirtió en parches de estática. Escuché música. Música que había escuchado en mi baile de graduación del instituto. Estaba distorsionada y parecía provenir de los cuadros esparcidos por las paredes. Ahora los cuadros también zumbaban, un tipo de zumbido diferente. Empecé a notar que irradiaban un color morado y empezaron a aparecer los contornos de unos ojos. Me sentí inseguro, más inseguro de lo que me había sentido atravesando este infierno. Esto no debería estar ocurriendo. Lo miré todo confuso y empecé a sentir pánico, recorriendo esta casa. Desde dormitorios monocromos hasta cocinas estáticas que irradiaban un resplandor blanco desde rectángulos repartidos por la habitación. Las ventanas brillaban de blanco y podía distinguir una ventisca en el exterior. Bosques blancos rodaban tras los cristales. Empezaron a aparecer ojos. Sus formas se revelaban ahora en las imágenes y sus cuerpos radiantes aparecían por las esquinas y desaparecían en cuanto me acercaba. Corrí y corrí. Finalmente llegué a un pasillo lleno de puertas cerradas. Una vez que entré, el nivel pareció desintegrarse, una luz blanca comenzó a derramarse por los pasillos antes de convertirse en material estático, similar al de un televisor sin conexión. Ahora el zumbido me hacía arder la cabeza. La sensación era como si alguien me hubiera clavado millones de agujas en el cerebro. Corrí por los pasillos, que parecían estirarse y doblarse ante mis ojos. El nivel parecía tener un fallo estático, formas incoloras parpadeaban y corrí por un pasillo lleno de árboles en escala de grises y plagado de nieve que me arañaba la cara y me picaba en los ojos. Unos ojos se asomaban entre los árboles y me miraban fijamente mientras yo corría, aterrorizado, junto a ellos. Los árboles parecían atravesar las paredes. Los atravesaban como si no existieran. Corrí durante lo que me pareció una eternidad antes de que, finalmente, apareciera una puerta. Se abrió con facilidad y entré al nivel 13. Todavía oigo el blanco sonar en mi cabeza. Incluso mientras escribo esto, me pregunto si esto ha sido un sueño, sé que no lo es. Mi sangre ha manchado mi diario. Tal vez existan otras entradas y salidas. Mi cámara estaba encendida. La grabación solo contenía estática, similar al material estático del nivel. Tal vez fue censurado. Puede que lo hiciera el nivel o los ojos. No lo sé. Tengo demasiado miedo para volver. Tras leer aquella hoja del diario nos dimos cuenta que aquel sitio no sería seguro. Además hicimos casi como una reflexión personal todos nosotros. Estábamos dentro de un sitio inexplicable e increíble de poder creer. Era lo peor, que ni siquiera estábamos seguros 100 de poder salir. Nos despedimos de aquellos sujetos en aquel puesto de avanzada. Y decidimos buscar el complejo de edificios que no sacaría de ahí. ¡Suscríbete al canal!